La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que mediante la estrategia Basura Cero, entre marzo de 2019 y marzo de 2020, se redujo la disposición final de residuos sólidos de 8,540 a 7,444 toneladas diarias, lo que representa una reducción de más de 1,000 toneladas diarias que se envía a los rellenos sanitarios. La mandataria capitalina destacó que a través de una convocatoria publicada por la Secretaría del Medio Ambiente, se busca garantizar el tratamiento de residuos sólidos urbanos enviados a rellenos sanitarios desde las estaciones de transferencia de la Ciudad de México e implementar las mejores tecnologías para el tratamiento y o aprovechamiento de residuos orgánicos. Sheinbaum Pardo indicó que este año también iniciará operaciones la estación de transferencia y planta de la selección Azcapotzalco, que tendrá una capacidad de procesamiento de 1,400 toneladas diarias y reciclará hasta el 75% de residuos sólidos recibidos.